Y bajo el lema personas como agentes de cambio, se llevó a cabo la tercera edición de las charlas de La Bolsa este año en un formato totalmente virtual. Participamos de este importante evento. Contanos cómo viviste esta nueva forma de comunicar. Me encantó, qué maravilla. Ojalá lo podamos seguir haciendo muchas veces. Porque creo que lo que podemos contar es lo que hacemos todos los días. Hace años que venimos haciendo esto y nos merecemos contarlo, que otros lo escuchen. Acá hay experiencia de vida, hay mucha pasión por lo que hacemos. Y entendernos que todos estamos apuntando a lo mismo, a esto de cuidar y ocuparnos del ambiente, de lo social. ¿En qué ejes te has basado para comunicarles a la sociedad lo que hace el campo? Sí, creo que lo que aprendí con Clara cuando le pregunté de dónde iba a ir la charla, me dice, hablale a la gente en general. Porque como profesional, como ingeniera agrónoma y como productora, siempre voy a los temas técnicos. Donde más me cuesta, donde me sale más fácil y me gusta más hablar. Pero hoy no iba a estar escuchando gente que no sabía que era la siembra directa, que era una agricultura tradicional. Entonces lo que hice es contar lo que hice toda la vida. Y de esa manera contarlo en primera persona, lo vivido y de una forma que llegue. Y los ejes eran el económico, el ambiental y el social. Muchas veces hicimos mucho foco en la producción y no porque lo otro no lo hacíamos, sino porque no hablábamos de los otros ejes. Pero, como le decía antes en la charla, el eje ambiental y social siempre lo tuvimos presente y vamos en esa mejora. Esa era la intención de esta charla, llegar a muchos más y que comprendieran desde lo que hacemos. Nosotros empezamos con las escuelas. Nosotros empezamos a abrir nuestros campos, a contarle a los chicos qué hacemos. Creemos que los chicos son los que llevan el mensaje a su familia. Entonces que un niño le vaya a contar, o un chico, porque hablamos de chicos del secundario, a su familia, cómo es una sembradora, que un tractor tiene un piloto automático, yo y sube una cosechadora, no sé manejarlo. O sea, ellos van a ser por ahí los profesionales del futuro que van a tener que estar gestionando sobre esta nueva forma de producir. Así que nosotros con la educación tenemos un contacto muy directo. Nuestros campos están abiertos muchas veces, a muchos de los campos, a estos chicos para que hagan prácticas profesionalizantes o pasantías. A mí me encanta, me encanta. Recorremos lotes, ven la parte empresarial, ven la parte técnica y les mostramos y nos ponemos en contacto directamente con ellos. Sí, gracias a vos, Iván. Gracias por acompañarme y fue, la verdad, para mí una experiencia muy linda. Este año es sumamente especial. Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba aceptamos el desafío. Este, como ustedes saben, es nuestro evento anual, el evento más importante de la institución. Era un evento que estaba planificado para el mes de abril, el 15 de abril de este año. Bueno, pandemia de por medio, decidimos continuarlo y poder hacerlo durante el mes de septiembre, bajo este mes que denominamos el mes de las charlas de la bolsa, y dividirlo en tres cápsulas. La verdad que estamos sumamente contentos, el desafío fue enorme, mirar la virtualidad no es nada fácil. Nosotros, bueno, era un evento presencial, un punto de encuentro, donde también tocábamos temas abiertos a toda la comunidad. Entonces, la verdad que un público muy diverso nos visitaba y se sumaba a estas jornadas. Pero bueno, la verdad que ya siendo un primer balance, estamos muy contentos, porque hemos ampliado el número de personas que nos acompañaron desde otros lugares. Nosotros estamos, bueno, en Córdoba capital. Pero bueno, la verdad que hoy te puedo decir que contentos. ¿Qué rescatas de esto? La verdad que lo más importante, y lo decimos siempre, que las charlas de la bolsa, para, como instituciones, abrirnos las puertas de nuestra institución al resto de la sociedad. Y ese punto, o ese punto de encuentro, por más de que ha sido bajo la modalidad virtual, lo hemos podido sostener. Y también mostrar a la bolsa como una institución dinámica que se adapta al cambio y tracciona horas de cambios. Y yo creo que este evento es un ejemplo de eso, de la versatilidad y la resiliencia que tenemos como institución, de que nos hemos adaptado a una situación tan compleja, y pudimos ofrecer un evento de la calidad y la altura que nosotros nos sentimos orgullosos y que podemos mostrar. Eso es lo más importante. Y segundo, como te decía, que se ha ampliado el público que nos ha seguido desde otros lugares, que nos llegan por ahí no solamente de Córdoba capital, sino del interior también. Así que bueno, muy agradecidos y muy contentos.